Te ofrezco un amor sincero, que no naufrague en el mar. Te ofrezco el azul del cielo, mi paz y mi consuelo, en tus horas de soledad. Te ofrezco un amor mañanero. Pero lo último que quiero pensar es en mi familia. A veces, las verdades más fundamentales del corazón están ocultas detrás de diversas fachadas. Y solo se revelan cuando nos llega uno. Amor del bueno. Los personajes principales de esta telenovela contemporánea están viviendo una mentira. Entonces debe ser tu mamá. Me molestó mucho ver esta mañana cuando me desperté que en la vista se pasó. ¿Puedo hablar con ella, por favor? Una mentira que les hace creer que son felices, cada uno a su manera. Sabes que ese delincuente es capaz de hacer cualquier cosa. Razón de más para luchar contra él y contra sus detenciones en ser presidente de este país. Pero la vida se ocupará de que, tarde o temprano, afronten la verdad. Si yo era luna, ella te llevará a un lugar seguro. Mira lo que dice aquí. A chaval libre de su peña. Nadie creerá una patraña tan grande. Mónica tiene lo que toda ama de casa desea. Un esposo cariñoso y trabajador. Unos hijos hermosos. Una casa con todas las comodidades. Sin embargo, en la intimidad de su alma, Mónica ha comenzado a sentir que algo esencial falta en su vida. Tú siempre has sido una mujer práctica, caramba. ¿Practica, no? ¿Sí? No, no, Micaela. No. Lo que he sido es una mujer cobarde. Y recién ahora vengo a darme cuenta. Cuando conoce a Bernardo, tendrá que tomar las medidas necesarias para cambiarla. Yo soy casada. Bernardo se ha ganado a pulso el título de mejor periodista del país. ¿Se estrena telenovela? Sí, bueno. Bueno, no me lo digas. Una muchacha pobre se enamora de un hombre rico, millonario, cara dura, que la hace sufrir. Solo al comienzo. Dedicado enteramente a su trabajo, ha aplazado indefinidamente la posibilidad de enamorarse. Engañándose a sí mismo bajo la pretensión de que es posible vivir sin amor. Hasta que Mónica llega a su vida. ¡Quieto, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡Quieto! ¡Arriba, dale! ¡Dale! ¡No me mire, no me mire! ¡No me mire, ok! ¡No le entregues más! ¡Miren, yo! Disculpe, don Emiliano, tiene una llamada al celular. Sandra está decidida a triunfar en la publicidad. El camino estará plagado de obstáculos. Tú eres bellísima, mi amor, te felicito. Lamentablemente no sirve para mi comercial. Pero en él no solo encontrará el éxito. ¿Y tú crees que él pueda conseguir un trabajo en la semana? ¿Estás diciendo? Claro que sí, claro que sí. Pero te tienes que acostar con él. Ah, no, no, pues entonces no quiero nada. Sino también a su alma gemela. Eleazar, Casanova, jugador y bohemio. Un talentoso creativo publicitario cuya vida alocada está a punto de cambiar radicalmente al enfrentarse a una fuerza muy poderosa. El amor. ¿Eres la Romero? Mucho gusto, Sandra del Valle. Javier, esposo de Mónica. Es un hombre inteligente y soberbio. No le he dicho por enésima vez que necesito irme esta misma noche. Es imperativo para mí. Que se siente superior a los demás y por encima de los códigos morales y éticos. Hola. Aunque ama a su mujer, busca la emoción de una aventura extramarital con Carolina. Mónica, hoy ha sido un día para mí sumamente duro y mañana va a ser igual, así que vamos a dejarlo así. Soy una mujer exigente y ambiciosa, no lo voy a negar. Carolina, bella modelo en días de un declive profesional. Ven Javier la oportunidad de asegurar su futuro económico. No te das cuenta que me da calor, me muero de calor, se me daña el maquillaje. Entonces después Carolina sale mal en el comercial y la culpa es mía, ¿verdad? Ay, mi amor, la situación es igual para todo el mundo, espera, como el resto de los mortales. A lo largo de esta historia realista y apasionante, todos estos personajes entrelazarán sus destinos, además de compartir momentos inolvidables con muchas otras figuras que los complementan. Al final, la mentira y la verdad tendrán un último enfrentamiento y todos comprobarán si, en realidad, han encontrado el amor verdadero, amor del bueno.